Hola compañeras, soy June Fernández, una de las coordinadoras de PICARA y conmigo arranca este curso. Entre los materiales encontraréis un módulo teórico, pero yo creo que bastante aterrizado y con ejemplos prácticos de 20 páginas, en el que desde PICARA aportamos nuestra visión sobre el androcentrismo en los medios, roles estereotipos sexistas, el reto de hacer una comunicación interseccional y también hablamos del auge del feminismo en la comunicación digital, en las redes sociales y tal. Espero que os interese esa lectura y también ahí enlazamos a otros proyectos que recomendamos. Voy a incluir también varios vídeos en los que hablo de la experiencia de PICARA, de cómo pusimos este proyecto en marcha, cómo ha crecido, cómo utilicemos las redes sociales, etc. por si os interesa nuestra experiencia concreta y también os propondremos algunos ejercicios prácticos. Siempre en estas dos semanas que compartamos, súper dispuesta para que me planteéis dudas, expectativas, demandas, todo aquello lo que os pueda acompañar y espero que aprendamos mucho juntas.